¡Corre por tu vida! ¡Lograrás que los pájaros de Ares nos maten! Si tantos muertos no... ¡Ay no! ¡Que queda! ¡Ay el gallo! ¡Ay el gallo! ¡No había que matar mis mejores gallinas! Tu hermana quería que te hiciese una visita. Calciope estaba muy preocupada y asustada por los ruidos. Y parece que no le faltaban motivos para estarlo. Pues ve a decirle que ya estoy bien. A lo mejor puedo coger una cabra de mesará y un león e intentar cruzarlos. O mejor con una serpiente. ¡Seguro que me hacía rico! ¿Le puedo quitar? Si Zeus pudo yacer con sus conquistas como existe. ¡Vale! ¡No, no, no! No quiero saber más. Calciope, tu hermano es peculiar. Pero está a salvo y sano, supongo, en cierto modo. Gracias, portadora del águila. Sí, es una persona complicada. Pero respondiste a mis plegarias. Siempre seré tu devota, sierva. Las sacerdotisas han comenzado a preparar la gran fiesta en tu honor para todo el mundo en Lin Mu. ¡Va a ser magnífica! ¡Casandra, qué calamidad! ¡Una enfermedad cayó sobre Mirta! Llévame con ella. Estaba entusiasmada con la idea del festival en tu honor. No paraba de correr de un lado a otro de la emoción. Y acabó por sufrir un colapso. Por favor, portadora del águila. ¿Puedes hacer algo por ella? ¿Puedo ver a alguien algo? ¿Tiene alguna herida? No, ni de insecto ni de serpiente. Pero su frente arde de fiebre. ¿Qué estaba haciendo Mirta cuando enfermó? Preparaba la carne que trajiste para la fiesta según las instrucciones de la sacerdotisa. ¿Dónde está la sacerdotisa Exione? No lo sé. Me pareció oírla pidiendo ayuda y calmando a todo el mundo. Pero ha desaparecido. No es propio de ella. Voy a preguntar para ver si alguien sabe algo. Y trataré de encontrar a la sacerdotisa. Portadora del águila. ¿Qué hice para ofenderte? Nada. Solo quiero saber si viste lo que le pasó a esa chica, a Mirta. Vi a la chica probar un bocado de la comida para la fiesta. Luego enfermó. ¿La probó? Sí. Lo siento mucho. No me castigues. ¿Qué? No. Claro que no. Portadora del águila, no me castigues con tu ira. ¿Por qué te iba a maldecir? Tu ira está bien documentada. Solo queremos complacerte. No como la golfilla irrespetuosa de Mirta. ¿Qué hizo Mirta? No lo sé. Yo solo escuché a Exione llamando a Mirta malhechora y diciendo que la habías castigado por sus faltas como advertencia para todos. Eso es absurdo. Debo encontrar a Exione. La sacerdotisa y sus hermanas se retiran a un lugar secreto. Alejado de la mirada de los comunes, nadie sabe dónde está. No puedo decir más por miedo a ofenderlas. ¿O a ti? Esas mujeres no hablan en mi nombre. Dímelo ya o me enfadaré. Sí, sí. Aparecen y desaparecen desde una guarida secreta. Más allá del límite de él y de... Ya es hora de hablar. A ver. Exione. Vamos a hablar tú y yo, tranquilamente, con paz, con amor, con tranquilidad, sin agresividad, no mucha, no demasiada, pero va a palmar una cría por tu puta culpa. Ven para acá, guapa, que tenemos que hablar. Vamos a hablar tú. No, 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 no. No, no, no. Exione. ¿Por qué escapaste de la aldea? Me fui para consultar con mis hermanas. Necesitábamos comprender por qué esa pobre muchacha cayó enferma. ¿De qué modo ofendió el Inú a la portadora del águila? O se trata de una prueba de los poderes del Olimpo ¿Están poniendo a prueba nuestra fe? ¿O la tuya? Muy posiblemente terminemos el juego hoy, así que mañana vamos a estar libres No quiero más juegos Dime todo lo que sepas para salvar a Mirtha, por favor Claro, amada portadora del águila Queremos lo mismo Pedíamos una respuesta y la hemos conseguido Allí, en una cueva sagrada, hay una planta que puede salvarla Pero es demasiado peligrosa para los simples mortales Iré a por ella Por Zeus, qué bestia Las acerdoquisas se empeñan en que mecene un oso Molocas, primero el oso, luego la planta Ya está, espera Esta planta no es más que forraje No era nada ¡Molocas! Vale POR EL RESULLO El corazón de la portadora del águila No habrá nada más de lo que preocuparnos No se oye nada ahí abajo desde hace un buen rato Exione, he matado a tu oso Estás aquí Estás viva Y coleando Y muy enfadada Más os vale tener el antídoto para Mirta ¿O qué? Cerrad vuestras bocas llenas de mentiras Envenenasteis a Mirta para hacerme daño Y cuando lo averigüé intentasteis echarme a un maldito oso Sí No Fue sin querer ¿Sin querer? Malaques mentirosas Tenéis alinú en vuestras garras Y engordáis a costa de los aldeanos en mi nombre Es cierto Muy cierto, divinidad No soy una diosa, sucias ladronas Dadme el antídoto de Mirta O os abriré la cabeza Ahora Largo Yo creo que lo han pillado Creo Que lo han pillado Es posible, ¿no? ¿Tú crees que lo han pillado? Yo creo que sí O os la han pillado Pero no No, no me respondisteis a mi pregunta de antes Cuando dijiste lo de la armadura Que como Tengo la medicina de Mirta Vamos, hay que llevársela ¿Sasandra? Calla y descansa Calla y descansa Lo lograste Ha estado cerca Tienes que hablar con los aldeanos Oíd y obedecen Oíd y obedecen Quiero la gloria para todos No la escuchéis No la escuchéis Arruinó mis cultivos Se hizo enfermar a Mirta Es igual que las sacerdotisas No es una diosa de verdad Largo de aquí, mis dios Jamás podré agradecerte Que salvases a mi hija Pero lo mejor será Que te vayas Reducid la estatua a escombros No queremos asesinos de gallinas Por aquí Ah Y como buena diosa Un poco vengativa Así que soy Hostia Pues mola Mola Pues yo como te estaba diciendo Si nos damos un poco de prisa Terminamos el juego hoy Rob事 ¿Qué te vas a использовать Políticas Sics ¿Qué te vas a hacer No Quiero O O O O O ¿Qué pasa? Esta es la ciudad que se ve desde el monte Eno, sí, claro Siempre soñé con venir aquí Fíjate en esta gente ¿Qué crees que necesitan en la vida? Algo de emoción, un poco de magia ¿Y crees que tú se la puedes dar? Magia ¿Tespis? ¿Estás actuando en otra obra? Car... Cal... ¡Casandra! La amiga de Aristófanes Y mía también Sin tu ayuda no habría llegado tan lejos Imagino que si no te llego a sacar, todavía estarías en esa taberna ¡En el suelo! A Tespis se le ocurrió la brillante idea de representar una obra en esta ciudad Su reputación como actor es buena y pensé que sería un éxito Empiezo a creer que me equivocaba No, no, lo tengo todo controlado Tú preocúpate de vender entradas, mi querida rodante Y mi amiga Casandra se preocupará de todo lo demás Os aseguro que no tengo ni idea de teatro No seas tan modesta Será recordada como la heroína que convirtió Leónidas y sus 300 espartanos en la obra del siglo ¿La obra trata del rey Leónidas? Pues mi familia... Tu familia puede venir, claro Seguro que se sienten orgullosos de ti Tú ayúdame a contar la gloriosa historia del héroe Ayudaré a Tespis a montar la obra La historia de Leónidas debe ser contada Muy bien Espero que estés a la altura ¿Qué es lo que debo hacer? Traer vino Para mí no, para el público ¿Crees que los asistentes no escucharán la historia de Leónidas si no están borrachos? Borrachos no, solo un poco receptivos ¿Dónde escondes el vino? Ya no lo tengo Un comandante del ejército local requirió requisar... Oye, tengo que poner eso en el guión El comandante persa requirió requisar los... Barriles Eso es Entonces voy a tener que re-requisarlos ¿Dónde está ese comandante? Se quedó con el vino caro Y dejó el resto para sus soldados Un público corriente se daría por satisfecho con el más barato Pero si servimos el mejor Llegaremos a una audiencia más sofisticada Costará más conseguirlo Pero valdrá la pena Tú y yo nos entendemos Cuanto mejor es el vino, más generosa es la gente ¿Cuáles son entonces los lugares donde guardan el vino? La mayoría está en el establo de Ares Pero lo bueno está en el fuerte del demiurgo Vamos a ir al fuerte Yo me encargaré de todo Vamos a por el bueno Vamos a por el bueno ¡Vamos, negazo! Caso, salta Caso, me cago en tu madre ¡Vale! De caso, ¿me puedo cagar más en tu putísima madre? Que es para allá, coño Está mirando una cosa ¡Ahí está! Dentro del fuerte debería estar el vino bueno Si los oficiales no se lo han bebido aún ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Voy a probarlo ¡Ah! Sabía pis de caballo Esto no lo podemos servir Tiene que haber algo mejor cerca ¡Ah! ¡Ah! ¡Lea la invitación! ¡Ah! 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 Que me está quedando sin adrenalina, por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Va! Oh, ori. Esta uva viene de ceba, si se trata de una variedad llamada uva melosa del faraón, porque sabe a... bueno, a eso, a miel. No, tiene un regusto característico a albaricoque. Es persistente en boca, como la... ¡miel! Aún no me creo que el comandante se haya quedado el vino malo. Ese idiota no distinguiría entre el vino y el meado. ¡Sí! Este vino tiene que ser bueno. Debería volver con despis. Ok. Y no ha tenido que morir nadie. No, no lo puedo cargar. ¿Lo puedo lanzar? Lo puedo lanzar. Lo puedo lanzar. Vale. Tespis. Tespis. Tengo un momento en el que vas más rápido corriendo que un caballo. Es que no tiene sentido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Tengo un momento en el que vas más rápido. Vale, por aquí Encontré el vino ¡Estupendo! Los invitados estarán de un humor fantástico desde antes de la función He probado el vino y es excelente Intentaré vender entradas en las mejores zonas de la ciudad La clientela cauda a la rastra satisfecha Entonces, ¿cuándo podré ver esta obra? Bueno, estamos teniendo problemas con el reparto En encontrarlo, quiero decir ¿Has perdido a tus actores? No vino nadie al último ensayo Y durante el anterior parecían bastante desanimados Puede que alguien haya sido demasiado duro con ellos No veremos un dragma si no vuelven Exacto Son tres en total Hacen de Fialtes, Jerjes y Dieneques Y te puedo decir más o menos dónde pueden estar ahora mismo ¿Quién hará de Leónidas? Yo, por supuesto Solo confío en mí para hacer del protagonista ¿Entonces en tu obra sale Jerjes, rey de los persas? Sí, y he encontrado a un actor perfecto para el papel Hace de malo como nadie Dijo que encontraba inspiración en las ruinas de Dispontio Dieneques Era el lugarteniente preferido de Leónidas Sí, y lo interpreta un muchacho fabuloso Aunque un poco nervioso Me pareció raro cuando me dijo que iba a apostar en la gran plaza de aquí En Élide Y el traidor de Fialtes está desaparecido Qué sorpresa Habitualmente es mi buen amigo Tross el que se dedica a ese menester Pero la última vez que le vi parecía afectado por un repentino fervor religioso Se fue a rezar a la fuente de Piería Ojalá aparezcan los actores Cuando encuentres a los actores me los envías de vuelta Y haz lo posible por animarlos Como los actores no se metan en el papel La función será un desastre Eso significa que nadie nos pagará ¿Me he entendido? Vale A ver La primera Vamos a ir justo hace tiempo A las ocho y media Si veo que estamos en mitad de un viaje No descarto Pasarnos A hacer la trampa del viaje rápido Porque si no el directo de mañana de Assassin's Creed sería literalmente media hora Que espanto Voy a necesitar a un Leónidas para arreglar este desastre ¿Haces tú de bienes que es para Tespis? Iba a hacerlo Pero ya no puedo He perdido todo apostando contra un comandante Y ahora seré su esclavo hasta que pague la deuda Pueden pasar años Vamos a saldar la deuda Muchas gracias El comandante está justo allí ¿Quieres jugar otra partida? Me alegro de que traigas compañía No, yo... Bueno... Necesito recuperar a mi amigo Tiene que actuar en una obra Ya es hora de que le dejes ir ¿Qué obra es? Leónidas y sus 300 espartanos Hace de bien que es el lugarteniente de Leónidas Buena obra militar Necesitamos más así en los escenarios Aunque mejorarían si contratasen a soldados de verdad No actores sin sangre en las venas ¿Yo? Bueno, da igual Así están las cosas, mis tios Este malacas tiene que pagar con su servicio la deuda que contrajo conmigo ¿Te propones sustituirle? ¿Y por qué no te disculpas por aprovecharte de esto?